Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es 22 de diciembre de 2010, estamos aquí en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Este es el centro de Rosario, vamos a verlo juntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.